Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 50 Robux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Yo simplemente mire a los comentarios y les empezaré a donar Robux Bueno chicos, como están? Espero que estén bastante bien El día de hoy acaba de salir un nuevo promo code chicos, si así como lo escuchan y se los traigo para que lo canjeen Ya saben chicos que en cuanto salen los nuevos promo codes, cada vez que sale uno nuevo, cada vez que salen accesorios gratis Cada vez que sale algún evento donde podemos conseguir cosas gratis, tutoriales, todo lo nuevo lo estamos trayendo aquí en este canal Así que, pues nada chicos, si están viendo este video los invito a que se suscriban, vamos, suscríbanse para que no se pierdan todo lo nuevo Y, pues ya saben, sigan los pasos que les voy a estar dando a continuación para canjear este accesorio La verdad es que si notan de que estoy súper emocionado, súper feliz o que me trabo, no sé, es que ya la verdad quiero canjear este promo code Yo la verdad me emociono bastante cada vez que Roblox nos regala accesorios gratis Yo saben que en su mayoría, a la hora de canjearlo, después de un tiempo valen Robux Así que pues nada chicos, el día de hoy les traigo este accesorio gratis, este promo code nuevo Sigan los pasos a continuación Y pues ya saben, deja tu like si te gustan los promo codes Si no dejas tu like, ya no te van a funcionar los promo codes Vas a entrar una maldición y jamás vas a te van a funcionar los promo codes Ya no vas a poder canjear ninguno Así que deja tu like Ya saben chicos, dejen todo su like Ya saben que los quiero mucho Y pues comenzamos con el video Para canjear el promo code, ustedes van a estar viendo el video tal que así En la descripción chicos Y en los comentarios les voy a estar dejando un link El cual va a decir promo code aquí Ahí lo buscan y simplemente le dan click y los va a mandar directamente a la página de Gaming Tech Ya saben que por este, en esta página cada vez que salen unos promo codes los traigo O sea, ustedes se meten al link que van a tener en la descripción Y pues van a entrar a este artículo donde va a decir canjear promo codes Roblox noviembre 2021 Al igual también mencionarle chicos de que dentro de la página también están regalando gift card de Roblox Está muy chida, es un foro para gamers muy épico Pero bueno, ya saben el link lo van a tener en la descripción Ya que entren, bajan un poco Los va a mandar directamente a este artículo Le dan click al botón rojo Y chicos pueden ver de que está otro artículo donde te dice Aquí dice lista promo codes Roblox funcionando noviembre 2021 Le bajan, 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 bajan Y obviamente se van al último promo code que dice mercado libre Y aquí donde dice no olvides entrar a la página oficial Ingresa aquí, le das click Y pegamos el código Y chicos, nuevo promo code Nuevo promo code Oh si Y pues pueden ver de que el promo code es este chicos Está muy genial Ya saben, se los voy a estar dejando el link para que vayan y canjeen los promo codes nuevos Porque ya han salido bastantes, o sea, hay un montón activos Y aparte han salido dos últimamente, hace unos días salió otro Y pues los invito a todos a que lo vayan a canjear Ya saben, el link lo van a tener ahí abajito Y pues también mencionarles que en el anterior video, chicos Si ustedes no saben cómo canjear los promo codes de ese móvil En el anterior video les enseño para que lo chequen Y pues nada, gente, si no lo han visto, váyanlo a ver Yo solamente les traigo este nuevo promo code Espero les guste Y pues nada, chicos, los quiero mucho